Bienvenidos al reporte vial del Ayuntamiento de Tijuana. Tenemos lenta circulación en calle segunda Benito Juárez Internacional. Hay desvío por obras. La misma situación, vía rápida poniente, las inmediaciones de baños de agua caliente. Puntos donde se da mantenimiento a vialidades. Lomas Campestre es agua caliente, primera sección. Paseo de los parques, fraccionamiento del valle, la calle Minería en Otay Centenario. Día Zordaz y Rancho Jauja se aplica concreto hidráulico para mantenimiento. En Simón Bolívar y Día Zordaz, bacheo en las inmediaciones del Parque Azteca Norte en playas de Tijuana. También bacheo en Avenida Venecia de Villafontana. Las unidades Jetpatcher se ubican en la zona centro. Estamos invitando a los contribuyentes, aprovechen últimos días pago de impuesto predial con 6% de descuento. En el Ayuntamiento estamos trabajando por Tijuana.